Hola de nuevo finitas y finitos, el día de hoy vamos a estar acá haciendo el reto de los 20 minutos en parkour a ver hasta donde llegamos Así que voy a preparar mi reloj y comencemos a ver hasta donde llegamos ¡Ay! ¡Santas cachuchinas! Tendríamos que terminar a 11.31 20 minutos en parkour Paseando por aquí ¡Salta Fini! ¡Como si no hubiera mañana! ¡Como si ya no hubiera mañana! Y este está grueso así que creo que fácilmente lo podemos pasar Sí, sí se puede pasar Eso Fini Solo concéntrate y todo estará bien ¿Ustedes les gusta jugar parkour? ¿Cuál es su parkour favorito? Este parkour me gusta mucho a mí Aunque también el otro día nos enseñaron un hobby que se llama Ovi Troll Está muy chistoso Sí te trollea cada rato Si les gustaría que hiciéramos un video en el Ovi Troll para ver cómo nos trolean Escríbanlo en los comentarios O en algún otro ¡No! Rápido Poder Finito Activado ¡Eso! ¿Llegamos ya? Ojalá pudiera saltar hasta allá Pero pues no llego Entonces Entonces no ¡Ay no! Creo que aquí es este Sí, sí es este ¿Y aquí era este? ¡Sí es este! Hace mucho tiempo que lo jugábamos Pero miren Todavía lo tengo muy presente Muy, muy, muy presente Afortunadamente Todavía lo recuerdo Y ahora aquí con estos Este siempre me recuerda un poco a... ¿Cómo se llaman esos lugares en los que llegas? ¡Carpeta! No, ¿sí es carpeta? ¡Alfombra roja! ¿Ustedes ya terminaron su tarea? ¿Tienen tareas? No debería estar recordándoles las tareas, ¿cierto? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí lo pasamos! ¡Eso! ¡A toda prisa, Fini! ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Ton, ton! Me siento como... Luis Hamilton o Max Verstappen justo ahora ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Corre! ¡En la Fórmula 1! ¡No voltees! ¡No mires hacia atrás! ¡Solo avanza! ¡Avanza como si no hubiera mañana! ¡No! Eso estuvo muy cerca Y mientras tanto les voy a contar algo divertido El otro día estaba comiendo un quesito Y me puse a reflexionar ¿A los ratones realmente les gusta el queso? ¿O es solo por las películas? Si les gusta el queso o no Si hay algún ratón viendo el video, por favor, comentenlos No es cierto Maravillosamente bien ¡Ay! Casi me voy al otro mundo No, pero no me fui afortunadamente Estos son muy divertidos Porque vas bajando Pero luego cuando intentas regresar O sea, dices ¡Ay! Ahora lo voy a pasar en retroceso ¡Pues ya no! ¡Ya no se puede! Porque Ni modo, hay que brinque y se secha Creo que era este Ay, creo que ahora era este también Y luego este Y este ahora ¡Sí me acuerdo! ¡Ay! ¡Qué bueno que todavía me acuerdo! Tan, 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 tan Ay, quiero irte diciendo mi nivel, ¿verdad? No Ah Ahorita activo Eso A ver Ehm ¡Oh! Ahí está una personita Es nivel Cincuenta y Seis Yo soy nivel treinta y uno ¿Cuántos niveles hay acá? No lo sé No, resulta que era hacia acá Pues claro Fini Si estabas ahí y era de color azul clarito ¿Por qué te vas a meter al azul fuerte? No tiene sentido No lo tiene Pero ya está Ehm Venga Sigue saltando Al más allá avanzando Este debe ser los rojos también Creo que en los colores negritos Si los tocas Te vas así Te desapareces al más allá Tan, 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 tan Y ahora ¡Aaah! Eso Creí que no lo iba a lograr porque vi mi piecito muy cerca Pero Resulta que no Que no estaba tan cerca Como yo creía que estaba de cerca Estos creo que no me los paso caminando Entonces mejor Mejor si los salto ¡Aquí! ¡Ven! ¡No! ¡Me choqué! Eh Ya Súper duper Muy bien Amazing Estos parecen como Bloques de madera No lo sé No lo sé Lograremos alcanzar a nuestro compañero Está en el cincuenta y siete apenas Yo digo que sí logramos ¡Ay! Creo que era también por acá ¡Oh! ¡Guau! Tengo la memoria muy fresca Y eso que yo tengo mala memoria ¡Ay! ¿Esto qué? ¡Ay ya! Nada más está hecho para confundirte ¡Juegan con tu mente! Eso me gusta Y ahora Al otro lado Estos sí son los Azul color fuerte Muy bien Lo estamos haciendo espectacular Creo yo No es cierto ¡Miren mi sombra! ¡Miren mi sombra! ¡Parece un árbol de navidad! Ahí ya se perdió Pero Parezco un árbol de navidad Un poco pixeleado Claro, bro Árbol de navidad Al fin y al cabo Y luego llegamos acá ¡Ay! ¡Ay! Estos me gustan Se ven facheritos Esos colores me gustan Y ahora Aquí Hay que saltar Como si estuviéramos En una marea ¡Fum! Y la acabamos de vencer Estos me confundían mucho al inicio Debo reconocerlo Pensé que los rosas Me iban a eliminar Y dije ¡Es imposible de pasar! Y después me di cuenta Que no quedan solo escaleras Y ahí la vida Tuvo más sentido Pero Pues mientras ya Me había confundido Miren árboles No hay que darle la vuelta No hay que darle la vuelta Al lugar ¿No? Creo que sí Ahora es de color amarillo ¿Qué color seguirá? Yo digo que verde 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 Color Ah, se volvió a arrepentir Al rojo No pasa nada Otra vez hay que volver A dar la vuelta O no estoy muy segura Si podemos caminar por acá Sin ir saltando acá Pero pues claro Que no Que hay una barrera Fini Ay Fini Qué barbaridad No lo veías venir No No lo toqué Repetición Que llamen al bar Para ver si sí lo No es cierto Si lo toqué No es una coincidencia No hay errores En parkour O tocas O no tocas Eso Arriba las patitas Para que no te vuelves A caer Fini Aquí es hacia acá Espero que sí Si no Pues ya fue Eh Adopt me acaba de tuitear Jejeje Eh Tenemos que movernos Por el parkour Como si estupiéramos cool Miren 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 Estas bolitas Están muy facheritas Ya casi alcanzamos A nuestro compañero Espera Detente Detente amigo Tenemos que ganarte Y a partir de ahí Comenzaremos a hacer Una persecución ¿Quién gana a quién? Tan 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 Me pone nerviosa Cuando llegamos a ese punto Del parkour En el que Tienes que competir ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Es hecha! ¡Ah! Ok Ya le estamos ganando ¿Ahí viene? No No viene Creo que está AFK ¡Oh! No es divertido Si estás AFK Es divertido Cuando estás avanzando Y la competencia Se pone intensa Ya decía yo Que no era posible Que de repente Pero ¿Por qué Se acababa de caer? Ustedes vieron Que se estaba reiniciando ¿No? En fin La hipotenusa Ya veremos Mientras tanto Ya hemos llegado A checar Ojalá pudiéramos Dar un saltote Hasta allá Ah, en teoría Si se puede ¿No? Si, en teoría Si Pero hay que comprar Gravedad ¡Ah! Fini no debió Haber visto eso No puede ser ¿Cuánto tiempo Nos queda? Ah, bueno Todavía nos queda La mitad ¡Ahí está! ¡Se está moviendo! ¡Ahí está! ¡Allá viene! No debes Voltear No debes Mirar atrás Solo sigue Como si no hubiera Mañana ¡Qué barbaridad! Estos están muy gigantes Pero Sí lo podemos lograr ¿Por qué? Porque tenemos La fuerza finita Una fuerza nunca Antes vista Un poder jamás Antes explicado Pero existente ¡Ah! Y aquí están Los sillones ¡Qué chistoso! Me encantan Los sillones ¿Te puedes sentar? Ah, en estos No te puedes sentar Está divertido Cuando te obliga A sentarte Porque Pues te obliga A sentarte Entonces sientes Como el alma Se te va Sentándote ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí va el pino de navidad Alzando las manitas Pino de navidad Alzando las manitas Y ahora Está pasando el gas ¡No! Me acabo de caer Esponjoso Veamos Veamos rápido Al rojo Sí, este sí es Pero ahora Esponjoso Por unos chetos ¿Cuál camino Crees que sea? El amarillo El amarillo El amarillo No era A ver Yo creo que entonces Podría ser Tan 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 Yo digo que entonces Podría ser el azul No era No creo que sea el rojo Otra vez Así que yo digo Que es el verde ¡Sí era el verde! ¡Ah! No, no Estos siempre me ponen nerviosos Porque son invisibles Es como si estuvieran Leyendo tu alma Son muy tenebrosos Estos también desaparecen ¡Ey! Creo que nunca había llegado Tan lejos Estos también desaparecen No puede ser Fini No te detengas No te detengas ¡Chan chan chan! ¡Chan chan! Mira Estos son gigantes Esos muñecotes ¿Los viste? Pero no hay momento De empezar a voltear ahora Porque si volteo ¡Me caigo! ¡Ay! Casi que me caigo Y... Es acá ¿No? ¡Ay! ¡Corre Fini! ¡No te detengas! No mires atrás Salta como si No fueras a regresar Miren estos picotes Parecen árboles de navidad Luego Se quedaron sin el árbol de navidad Árbol de navidad al revés Sin árbol de navidad Árbol de navidad al revés Y otra vez hemos vuelto Aquí solo hay que tener Mucho equilibrio Cuidar las patitas Y las manitas Que no toquen Porque si tocan las manitas Entonces pues ya fuimos No La gran estafa Ahí si era el otro color Eh... Sí Duenga No son todos los de color amarillo Es de irle adivinando Ok Ya lo tengo Entonces es este Este Ya no sé si si hiciera O si no Pero el punto es que salté Como si no hubiera mañana Para que no volviera Y ahora se me acaba de ocurrir algo ¿Qué pasa si pasas en medio de Los dos? ¿Acaso si pasas en medio de los dos Tienes más suerte? Y tal vez tu patita se agarra a los dos Y si uno no era Entonces el otro sigue ahí No lo sé Lo intentaremos para la próxima Cuando nos volvamos a encontrar Con uno de esos retos Por ahora No mires atrás No puede ser Ya se fue La otra personita Tal vez es que Eh... Fue a comer cereal Y se le desconectó el juego Sí, eso debe ser ¡Ay! Eso se sintió bien feo No pensé que fuera así Nunca había llegado a estos niveles ¡Ay, ay, ay, ay! Eso No hay vuelta atrás ya Solo te queda avanzar Fini Están re gigantes estos Las cercillos Que se llaman ¿Cómo es Pongosu? Se llaman Eh... Kill Bricks Kill Bricks Kill Bricks ¡Ah! Ese sí vi De plano salte mal La canción más aburrida Les... ¡Ah! Ah, miren Unas fuerzas magnéticas Nos llevan al más allá Fini tiene que saltar Como si no hubiera mañana Para que las fuerzas No la detengan Ahora creo que parezco Una papa gigante Una papa gigante Creo que sí Llegaré hasta allá ¡Ahí te voy San Pedro sí! ¡Ay! Eso mero Y acá ¡Uf! Es como entrar a Un lugar de otra dimensión ¿Qué? Me acordé Y de... ¡Ah! No estaba nada bien Y nada... ¡No! ¡Ya son los 20 minutos! ¡Ya son los 20 minutos! ¡Ah! Bueno Pero hemos llegado A los 101 niveles ¿Esperaban eso? ¡Wow! Yo pensé que iba a llegar A los 10 ¡Ah! Mis patitas Tocan y tocan Y vuelven a tocar Y nos vemos Hasta el próximo video Ya saben que las amo Y los amo demasiado Eh... Que los quiero a montones Y nos estaremos viendo Muy pronto de nuevo ¡Cuídense mucho! Y hasta la próxima ¡Adiós Kiski! Y... ¡Abracitos! ¡Adiós! ¡Adiós!